Cuando no haya letras en tu abecedario Cuando no hayas aire para respirar Y en el universo no queden estrellas Y no existe nada que te haga soñar Cuando tu camino no tenga destino Cuando los planetas dejen de girar Y en el universo no queden estrellas Y tu corazón te pida la verdad Búscame, me encontrarás Busca tu verdad En el oasis de tu corazón Búscame Búscame, me encontrarás Busca tu verdad En el ocaso de tu corazón Búscame Cuando las heridas dejen de dolerte Cuando se perdonen todas las mentiras Y no existe nada que calme el dolor Que da mi esperanza que vive contigo Cuando en tu desierto no exista mi arena Cuando en tu alegría falte mi sonrisa En el universo quedará una estrella En el universo quedará una estrella Y serán mis ojos que son tu destino Búscame, me encontrarás Busca tu verdad En el ocaso de tu corazón En el ocaso de tu corazón Busca tu verdad Busca tu verdad Busca tu verdad Me encontrarás, busca tu verdad, en el ocaso de tu corazón, búscame, búscame, me encontrarás, busca tu verdad, en el ocaso de tu corazón, búscame.